Es más, mucha gente me está diciendo que implementara esa edición en mi canal Entonces, voy a mirarlo a ver si... ¿Cómo es que escribe Socas? El Socas, así Uy, marica, 7 horas, un millón, 4K, vamos a ver Es que también la gente dice, como que implementa esta edición en tu canal Y marica, no es fácil encontrar gente que edite chimba Todo el mundo supuestamente edita chimba ahí Vea eso Bienvenidos Qué hijo de potencialidad Bienvenidos Llevamos mucho tiempo esperando Sé que hemos tenido mucho hype a lo largo del tiempo Sé que incluso había gente que creía que esto era mentira Y lo entiendo, lo entiendo porque esto ha tardado mucho en llegar hasta el punto en el que está Pero os puedo prometer y prometo Que ha valido la pena Porque lo que vais a ver aquí Que yo he putado a rancho Es la casa de un puto pro Sí, hijo de puta, papi Ahorita estamos aquí como si nada viendo un video del Socas O sea, me encanta lo del servidor, me encanta, güey, lo mejor que puedo, mi mejor inversión Y un salón chiquitito Que era solamente rollo este trozo Pero lo hemos convertido en un salón súper amplio Porque aquí es donde quiero no solamente pasar todo mi día a día En un sitio más amplio en el que poder respirar En el que poder mirar por la ventana En el que poder tener más luz Y no la ratonera en el que estaba Sino porque además Desde aquí Desde este objetivo En 2024 vamos a hacer historia Y quiero que este objetivo Vea todo esto Y no la esquinita en la que estaba metido Sino que se vea absolutamente todo Y esto es un poco el principio No sé si os fijáis que hay mucha iluminación Hay mucha iluminación Porque esto va a ser una casa y un plató Al mismo tiempo ¿Por qué? Porque por un lado vamos a tener Si, Gonorrea, mira la cámara que hay en la cocina y todo Mira Esta cámara de aquí Que hija de puta, parce Ese marica va a tener que hijo de puta Sete, opa Va a poder cambiar eso desde la Mira, esa cámara viene instalada desde el techo Que esto va a ser una casa y un plató Al mismo tiempo ¿Por qué? Porque por un lado vamos a tener esto Que es O son Las luces son O bueno Todo el sistema de De streaming normal Que este es el doble PC que me ha montado Nate Tengo aquí unos Unos cascos provisionales Que no sé si serán los que utilice Hijo de puta computadora Porque Hemos hecho historia Pero es tiempo de volar Ese marica la rompió con eso, parce En otra vida Gracias Vean lo que se puede llegar a serias Donde se puede llegar Con una simple inversión Parce Estas diademas Del showcase Y la primera vez que Y la primera vez que Dani Reb invirtió en el GTA San Andreas La primera vez que Vegetta se compró Minecraft Estas son de las mejores inversiones de todos los tiempos ¿Si me entiende? Son inversiones verdaderamente legendarias Esas son las verdaderas Mirad los llenos de mierda que están Están reventados Dios Y eso que los cambiaba cada poco tiempo Cada Ocho meses Diez meses Los cambiaba Hombre claro Los voy a cambiar cada mes Y bueno Aquí podéis ya Ver Intuir Que hay un micrófono aquí Con forma de enorme barracuda Uy que chiva Me captará cuando esté aquí grabando normal Y luego Tendremos otra movida Que es esto Estos tres Son tres petacas Tres dispositivos Con los que poder grabar en toda la casa Para cuando esté solo O para cuando esté con compañía En la que Tengo Conexión con el ordenador Desde cualquier sitio Del edificio Es decir Yo me puedo mover donde quiera Y voy a tener todo el dispositivo Haré un vídeo Uy yo quiero hacer esa mierda Huevón Especial Solo enseñándoos todo el tema del setup Porque la setup es una movida Si os dais cuenta Hay mucha luminosidad Y la Si la verdad Ustedes saben que ellos están más adelantados A nosotros Huevón Es Europa Yo antes hago lo que puedo Yo tengo que hijo de puta seteo Para arse O sea yo tampoco me quedo atrás Ustedes han visto huevón Yo tengo que hijo de puta Estudio Sabes que mañana va a ser un vídeo De mi estudio Luminosidad significa Que quiero tener luz Luz de ambientación Luz de ambientación Para que haya un buen nivel de grabación Y por qué quiero un buen nivel de grabación Porque como podéis ver Ahí hay una cámara Pero ahí hay otra Esa cámara que está aquí En el fondo Es una cámara que va a rotar Por aquí Dependiendo de lo que yo haga Por ejemplo Si yo pongo la cámara Me copian Me copian Me copian Me copian Necesito que me copian Necesito que me copien huevón Hola, 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 hola Me copian Me copian Ya me fueron otra vez Ay Dios mío Bueno Cámara aquí Si lo podéis enfocar desde aquí Que hijueputa Programa De cocina Si, o sea Programó su casa Como para hacer streaming Literalmente Desde esta Desde esta cocina Muy bien Por eso hay tanto joco Que hijueputa Delgado increíble Y me parece una chimba Porque Si no que es que Eso lo puede hacer El que vive solo Si me entienden Entonces en cambio Ya uno con pareja Con tantos panas Y todo Es porque ya Sokka Está pa' jubilar Es el parcero Nice Si os dais cuenta Ahí arriba También hay una cámara Y si os dais cuenta Todo el Todo el techo Son luces Luces de ambientación Con las que poder ver Todo lo que sucede Y que Digamos que la cara Te quede con la luminosidad Perfecta Con la que poder Parse literalmente Guión Grabaciones profesionales Y este será el sitio En el que tendremos Cámara cenital Cámara frontal Cámara diagonal Y Además de todo eso Desde el ordenador Yo en OBS Siempre puedo Cuando yo quiera Con una tecla Y dándole aquí Ver en directo Lo que hago Y me lo mando A la televisión Y ahí estáis viendo Todo lo que yo estoy Haciendo en directo No, está muy adelantado Para yo poder realizar Yo aquí con una mierda De servidores Que todo feliz Y ahora si fue Con las que sale Me acabo de tirarte Para atrás Y mi inversión Grabar al mismo tiempo Todo lo que yo hago ¿Entendéis? Esto es la hostia Y desde ahí podéis ver el setup Y lo podéis ver todo Pero ¿Cómo, weón? Esto es una pasada Lo tengo aquí preparado Porque esto me va a dar Mucho dinamismo En los streams Para hacer cosas chulas Y para poder enseñar Las cosas de casa También Y esto es un poco Lo que será El salón Que es Digamos La entrada de la casa Pero claro Hay más cosas Tendré algún sitio Para dormir Algún sitio Para poder estar Algún sitio Para entrenar Copium Estos son Todo Simplemente Radios En los que tengo Guardados Un montón de cosas De tecnología Mantas Cosas así Que estoy Empezando a rellenar Y aquí está El primer baño Muy bonito Uy Ahí está A la estatura Exacta Para lavarse el pene Sin necesidad De secárselo Con un papel ¿Sí me entiendo? O sea Literalmente Pones el pene Ahí Y te lo puedes lavar Esa es la estatura Perfecta para mí Porque hay uno Donde me tocas Empiname ¿Sí me entiendes? Y ahí papi Se sale de una Que chido Con doble Con doble No hay Yo antes de pasarme Una casa Siempre me fijo en eso Si no no me paso Con tiempo Con bañera Estuve a punto De hacer todas De pie Pero Al final decidí Dejar esta así Por no cambiarla Y por tener una bañera También Yo que sé Por los críos Dentro de 20 años Pero no Lo tengo ahí Por si acaso Pero en principio Este es el baño De invitados Y luego Oh boy Entramos en lo que es Mi habitación Uy que be puta rancho La verdad muy lindo Una cama más grande Y no la ratonera En la que vivo Podéis venir por aquí Porque así podéis ver El pedazo de ropero Desmonté el ropero entero Que era un ropero típico El típico ropero Que es cerrado Polvo y tal Pero me era absolutamente igual Y lo hice uno Solamente Exterior Digamos Que no tengas que guardar Nada dentro de nada Y por supuesto Un buen cristal Para poder Probarte la ropa Porarte unos zapatos Lo que sea Por podértelo poner En plan Bien y tal Y luego Aquí como estáis viendo Justo encima mío Hay una movida Que es esta Y es que arriba Tengo una televisión Que aún no está Tiene aún algún plástico Y alguna cosa Porque no la he No la he terminado Y tal Y yo no creo que la vaya a usar mucho Porque no No tengo pensado Ponerme a ver muchas películas Y tal En cama y tal Pero es la pantalla En la que poder Poderme una peli O verme lo que sea Y esta sería mi habitación Soltero de oro Y dueño del funk Y esta es la El baño Claro Porque tendré que tener un baño Qué chimba Qué guay puta Parta chopa Vea eso Ya como ha cambiado todo Este baño sí que dice de pie Porque no me gustan Las bañeras O sea A mí me gusta Ducharme de pie Acicalarme No sé qué Champú, gel Y pum Y ya salgo de pie Y me quito todo Porque es hasta menos peligroso Es que las bañeras Son peligrosas Y esto no es nada peligroso Además le puse un Zol No, ya se marica Eso casi está muy cucho No, qué pecado Es que las bañeras son peligrosas La marica ya piensa Como si ya le empieza A doler la espalda Y va a ser un viejito La marica ha pensado Futuro de una vez Creo que es de pizarra O algo así Que se adhieren muy bien Los pies Y es súper bueno Para que sea Prácticamente imposible Que puedas resbalarte O lo que sea Sino que es muy seguro Y con la típica Con la típica Ducha arriba Grande Para En plan de hotel Ahí guapa Que te empape bien Y que sea agradable Eso sería un poquito Mi baño Que también Tiene de nuevo Dos grifos Por si acaso Los tengo puestos Por si acaso Y la ducha En plan En plan Que por si acaso Ey que gonorragón Que eso exista en España No Bueno y en algunos países Esta mierda Que es como el bidet Se llama así Que eso básicamente Es para que usted ponga El culo ahí Y se lave el bondillo O sea Que usted Eso como suelta Como un agua así Y le lava todo el culo Uy no sé Muy suave Eso no Y es que rico No sé marica Qué raro marico No sé No me trama tanto Calentador De toallas Y aquí un bidet ¿Por qué tengo bidet? Si en España no se utiliza Ah en España no se utiliza Porque a lo mejor Algún día se utiliza Y aquí está La habitación de invitados Ah en España tampoco Como habéis visto Solamente hay dos habitaciones Son la habitación De mi De mi De mi vida La habitación En la que yo voy a vivir a diario Y luego tenemos esta habitación Que es la habitación de invitados Para que vengan mis padres Para que vengan amigos Para lo que sea Con una cama también muy mullidita Y muy fantástica Una tele El aire acondicionado Es una habitación Con un tamaño ideal Yo creo Para vivir Y para invitados Y con una Con un detalle muy bonito Que es Este baño Es un baño Muy bueno Es un baño Es un baño Es un baño súper súper bonito Diseñado todo 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 Para mí Es una idea Que tuve de hacerlo así Junto con mi diseñadora Que mi diseñadora Es una crack Carlota Que me echó una mano De la leche Con montar todo esto Y lo guapo Es que mirad Como es el La ducha La ducha Mirad Es así Está guapa Lo echa arriba Es un baño súper bonito En el que En el que Hay mucho espacio Para poder Lavarte y tal Y estar cómodo Y luego vuelves aquí Y ya pues Te haces los detalles Que quieras Retocarte Y cierras aquí Y queda perfecto Está muy guapo Este baño La verdad Este baño De invitados Es la polla A mí me flipa Y además Todos con tonos Porque hay una escalera Ahí a la izquierda Eso a qué Más dónde Que o eso que es Para poner toallas Puros tal Que cambia un poco En la casa Para que Para que no sea Toda igual Y ahora Breve Nos vamos a la segunda parte De esto Que lo tenemos por aquí Montado Y que os va Oye Esto ha quedado guapísimo Por cierto Uy Que hijueputa Esto ha quedado muy guapo Uy tengo demasiada sed Weón Espérate un momentico Uff Que hijueputa Hace Llevo mucho Sin tomar agua Weón Ahí escribí Vamos a ver A mí nunca me contestan Gritando No me contestan Por el radio Vamos a ver Si de pronto Escribiendo Muy rollo jungla Y aquí Estamos ya En el pisito De arriba Que esto es Que hijueputa Lugar Para que se quedase Más luminoso Que hijueputa Lugar Y nada pues aquí Tenemos un pequeño Una pequeña cocina Digamos Porque como Muchas veces Haremos barbacoas Y cosas fuera Pues para tener Unas patatas fritas O lo que sea Algo pequeñito y tal Para lavar un plato O lo que sea Una pequeñita sala de estar Que también tiene una tele colgada Como la de Como la de La de la habitación Que os enseñé antes Pues está en lo mismo Una tal Pero no la puedo bajar Porque se me quedó Sin pila de mando Y no tengo pilas aquí en casa Macho Tristemente no la puse ya Pero bueno Es básicamente lo mismo Para utilizar aquí Y esta misma tele Se puede girar Y apuntar Hacia la terraza Y entonces Desde la terraza Podemos estar con los colegas Y tal Viendo el partido de Champions Subiendo Ah ok ok La terraza está allá afuera Y por eso la cocina Y que chimba Algún gran premio O alguna cosa Algún evento guapo Pues lo podemos ver Desde la terraza Tomando algo Tomando una birra Y verlo desde la terraza Con todo esto abierto Que os enseñaré ahora En dos minutos Y entonces Se puede rotar Que esa es un poco la clave Por lo que la colgué del techo No la puse ahí De aquí Colgada solamente para aquí Porque esto es para la terraza Y además Para tenerla aquí O para estar aquí tumbado Viéndote alguna serie O tal Cuando terminas de entrenar O lo que sea Y estar aquí a gusto Y sí efectivamente He dicho entrenar Que hay huey puta Gimnasio Para que se tiene montado Eso tiene que valer Una ligaza papi Eso ya vale una liga El gimnasio es muy caro Eso vale una liga Que desde aquí Le quiero dar las gracias A Matrix Por haber formado Parte de este proyecto De gimnasio Y de entrenamiento Que voy a tener A lo largo de este próximo año Y de espero que toda mi vida Me lo dejo a toda Entrenando Como podré entrenar aquí Espalda Estaré entrenando por aquí Pectoral Tendré mancuernas Para entrenar hombro Para entrenar bíceps Pantebrazo Para entrenar lo que quiera Pectoral también Puedes entrenar de todo Con las mancuernas Un poquito de cardio Con la bici La bici de absoluto pro La verdad En la que voy a tener Que darle un poquito He decidido hacer bici En vez de Ese marica Eso que hace Muy flaquito No Para lo que come Es que ese marica Siempre pide domicilio Tiene un cuerpo agradecido En vez de correr En vez de running Y tal Pero creo que es Un buen cardio Previo al entrenamiento Y es el que voy a hacer Y es el que voy a hacer Es el que me ha recomendado Y ese marica Se ve que mide por ahí 1,90 Huevo Que de eso también Tendréis un vídeo En cuanto empecemos Que será pues inminente En 1, 2, 3 Ah, yo se me era hueva Yo lo conocí en persona Y es que Es que ese marica Se ve que mide por ahí 1,90 Y yo quedo a un lado Con ese marica Un montón de ese En persona Semanas ya empezará todo eso Y tenemos aquí La máquina de pierna Por supuesto Una máquina grande de pierna Y vamos a meter más cosas Pero he dicho Es que no quiero que toda Mi sala de arriba Sea un gimnasio O sea, quiero tener Un gimnasio Con el típico caucho Este neumático Así suavecito Por si se cae una mancuerna O lo que sea Un buen espejo Para hacer correctamente Los ejercicios De levantamiento Hacer la ejecución De la manera correcta Y fijarme en hacerlo bien Y con esto Yo creo que es más que suficiente Para entrenar Yo creo que me voy a poner Hasta arriba Y ahora ya no hay excusa Qué chimba, parce Mi sueño es ese Tener un rancho Exactamente como yo quiero Para estar en mi casa siempre Pero construido por mí, pues Lo mejor de la casa Qué huevo, puta, parce Qué hijo de puta Rancho le digo Bienvenidos a Madrid Ese marica ya se puede retirar En el rancho Tanto tiempo Y lo hemos conseguido Cuánto hemos tenido que hacer Y cuántos años Hemos tenido que trabajar Para poder cumplir este sueño La verdad De todos los sueños Que teníamos cuando empezamos Y que al final Los hemos conseguido Y aquí estamos Y aquí estamos Espectacular La verdad Muy, muy, muy bonito Se vería mejor que un día soleado Yo el primer día Que vine a este piso Hacía un sol Que flipas Porque ya fue a finales Del verano pasado La primera vez que lo vi Y fuá Cuando vi esto Me enamoré Porque se ve todo Madrid Es la hostia Y me hubiese gustado más No grabarlo en un día nublado Pero claro Estamos en enero Y luego por aquí Por otro lado Tenemos esta parte Que está cerrada En la que se está Más calentito En la que Aún no los hay Pero vamos a tener Varios calefactores Y esto está aún sin preparar Y todo Tenemos que terminar De pulir el suelo Porque la casa No está del todo Del todo terminada Quedan algunos detalles Pero bueno Tenemos aquí una zona chill En la que podete sentar A tomar alguna copa Ahí vamos a poner Un pequeño frigorífico Y un calefactor Para que esto esté Más calentito aún Y es una zona No sauna Pero es una zona Para estar en invierno Que no haga tanto frío Que se esté más cómodo Para tomar una copa Para comer algo O para estar aquí de Chile Y tal Disfrutando de las vistas Y estando a gusto Y esto es un poco La joya de la corona Y hasta aquí Y hasta aquí Mi casa Espero que Espero que os haya gustado Espero que haya cumplido Vuestras expectativas Todo lo gordo De la casa Está por venir En los directos Porque al fin y al cabo Esta casa está hecha Para hacer directos Y esto no es un directo Esto solamente es un poco Un show Iniciador De lo que va a venir Que chimba Que ese marica Rompa espantoso También en 2024 Pues este año Con todo lo que tiene Pero yo voy a romper más Yo quiero que el rompa Sí Pero yo creo que Yo voy a romper más No pero que chimba Que ese marica Le vaya muy bien Y nada Espero que lo hayáis disfrutado Me queda un proyecto Muy grande por delante Que es el proyecto De alimentación Que os lo presentaré La próxima semana Porque he comprado Una empresa de alimentación Es la mayor inversión Que he hecho en mi vida Y creo que va a ser Un cambio brutal Para un montón De vuestras vidas O eso es lo que pretendemos Pretendemos que vuestra vida Sea mejor A través de esa alimentación De verdad Os lo prometo Que es algo En lo que llevamos Trabajando mucho tiempo Y creo que es Mi mayor proyecto De 2024 Junto con Con este de la casa Y Gracias a todos Vienen tiempos de Mucho contenido De muchas cosas chulas De Sobre todo cosas diferentes El programa de cocina Los cambios de cámara El tipo de De contenido Va a ser muy guay Volverán los showcase Va a ser la hostia Gracias a todos los que estáis por aquí Gracias a todos los que habéis aguantado Los que habéis tenido paciencia Los que me apoyáis en las redes Gracias a Por formar parte de mi vida Mi vida sin vosotros Sería Mucho peor Así que gracias Hay un video re chimbo Ahorita los muestro Bueno Ha sido suficiente Yo creo que ya Ya os podéis ir Yo me voy a quedar aquí Un poquito tranquilito en casa Hasta luego Lo has conseguido Chaval Qué duro Chocas No lo que ya Decía el tweet El tweet Llegaron ese tweet No lo que ya